Mi nombre es Gasmín, mi apellido es Ruiz, soy Cinco Salto y mi corto es para La Parra, Cartonera Itá. Se trata de que nosotros buscamos lo más simple, algo que se recicle, sería el cartón. Bueno, entonces nosotros empezamos a hacer, nos tuvimos varias ideas, tuvimos para hacer una silla, una mesa, hasta podíamos hacer una cama o una olla y esas cositas. Y nosotros hicimos hacer la mesa, que para nosotros era como mucho más fácil y más práctico y en un lugar donde nos podíamos juntar todas y todos. O sea, el profe nos dijo a nosotros que nos empezamos a grabar, entonces nos empezamos a grabar, empezamos haciendo el... ¿cómo se llama? Cuando vos anotás cómo van los procesos, bueno, empezamos a anotar y ahí íbamos poniendo información o íbamos buscando por internet a ver cómo lo podíamos mejorar. Estoy muy agradecida también por estar acá, gracias al profe, a mis compañeros. Hola, mi nombre es Jasmín Ruiz, soy de Cinco Salto y van a ver La Parra Cartonera. Hola, somos alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Número 132, Sargento Cabral, más conocida como La Parra, debido al paraje en el que nos encontramos. A lo largo de los años, nuestra escuela ha elaborado distintos proyectos, siempre con la intención de contribuir al cuidado del medio ambiente y buscando la respuesta a una necesidad o problemática. Fue así como surgieron distintas ideas, entre ellas, biodigestores, producción de briquetas, mosaicos con tapitas de gaseosa, un espantapájaros con programación arduino y, en tiempos de pandemia, la huerta familiar. ¡Gracias! 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 Actualmente, nos encontramos trabajando con el proyecto Hoy, la Parra Cartonea, el cual tiene como objetivo reutilizar el cartón para hacer variados productos. En un principio, comenzamos plegando cartón, utilizamos engrudo, trabajamos sobre distintos diseños, nos encontramos con algunas dificultades, e identificamos distintos tipos de cartón. Pero, ¿por qué decidimos trabajar sobre el cartón? Posee feras que le dan desfiles y se desfile. Estamos frente a un material que es muy bien, es artificial, es el más más grande que el medio ambiente, ya que está donde el medio componente y no produce topos. Es un material no transparente, que no flexida, no conduce electricidad y es un edificio térmico de silencio. ¿Qué les parece la idea de reciclar cartón? Bueno, en lo particular, lo que se me ocurre pensar es que dentro de la enorme cantidad de materiales o cosas que se podrían reciclar, el cartón requiere de poca infraestructura para poder manejarlo, a diferencia de los plásticos, que ya vamos viendo cómo se están utilizando cada vez más los reciclados a partir de las botellas de plástico, pero requieren de una infraestructura prácticamente industrial. Hay que procesarlos, picarlos, calentarlos. En cambio, el cartón, a nivel doméstico, se me ocurre que se pueden hacer un montón de cosas que es un poco la experiencia que vamos a ir atravesando con el proyecto. Es más doméstico, es más manipulable, hay muchísima disponibilidad, o sea, podemos conseguir cartones prácticamente en cualquier comercio del barrio. Y también se nos ocurre pensar que se asocia bien con otros elementos que también están en el hogar, como los engrudos o algún tipo de técnica para unirlo y formar estructuras. Me resulta sumamente interesante. ¿Sabes que existen productos de cartón? Personalmente, si bien alguna idea se me puede ocurrir que había soluciones hechas de cartón, hace muy poco tiempo atrás, el gobierno nacional lanzó un proyecto que se llamaba CUNITA, que dotaba de un kit de productos a familias en condiciones de vulnerabilidad, donde venía una cuna totalmente funcional construida con cartón. Acá hay cosas que se han hecho y tenemos la experiencia, pero en lo personal no experimenté nada de eso. ¿Seguirás trabajando con personas en el hogar? Me parece que es algo que podemos llegar a tomar en cuenta en la medida que vayamos viendo la potencialidad que tiene en el avance del proyecto. Hoy estamos tratando de ver cómo aplicarlo a la fabricación de algún mueble doméstico, algún sencillo, la cucha del perro. Así que tiene potencialidad y resulta interesante. ¿Sabías que existen productos de cartón? Sabía que existían algunos productos de cartón, pero como envases y cosas para vender ahí, para meter cosas y vender. No sabía que existían así como sillas, cosas como armadas con cartón reutilizados. ¿Qué les parece la idea de la Mechicla Cartón? Me parece una muy buena idea y está bueno también porque como que activa la creatividad y es algo que estar al alcance de todos. O sea, ir a la ciudad a caminar un poco y podés encontrar cartón y ya está comenzando pensando en qué hacer para tu casa para ver lo que necesite. ¿Seguirán trabajando los cartón en la casa? Sí, vamos a seguir trabajando en cartón. Hay un montón de cosas que podemos hacer. El respaldo de la cama, cocina, los muebles para la cocina, para guardar cosas. Así que sí, yo creo que sí. ¿Qué les parece la idea de la Mechicla Cartón? Sí, en lo personal creo que me parece muy buena la iniciativa como para empezar a tener una conciencia de no derrochar por derrochar y si se puede utilizar en cualquier ámbito, por ejemplo, no sé, te doy bien suponer, un indigente en la calle, su cama es cartón. Un motociclista usa una pechera de cartón para cortar el frío, porque el cartón me parece excelente. ¿Sabía que existían productos de cartón? No sabía, estoy sincero. Me lo entero recién por esta charla que estamos teniendo acá que se hacían un montón de cosas de cartón. Lo único que sí sabía es que, por ejemplo, de maderas de pares, que sí se hacían muebles de todo tipo. Era un cartón. ¿Seguirían trabajando con cartón en un lugar? Yo creería que sí, ahora desde que lo vimos, sí. Podría ser una buena implementación y hacer cosas para, qué sé yo, más allá de decir, en el ámbito escolar, en la investigación en la casa, sí, podría ser. Esta sería una de las de los trabajos que hicimos en el grupo con los amigos y los amigos. También participar en la línea de sexto grado para ayudarnos con nuestra iniciativa. Nosotros tenemos como idea poder utilizar la culpa del cartón, ponerlo en el remojo y lo jama para hacer otros productos como el sancos o la de ellos. Nosotros conocemos una fábrica de Puleti que se dedica a reciclar el cartón y a hacer cosas. Nosotros desde nuestro lugar, la escuela, queremos construir una utilidad de un reglamento natural. Digamos, a partir de nosotros con cartillas, barro y otros materiales, pero que sean siempre de lo ecológico y no que a alguien medio ambiente. Un vecino de nuestra localidad nos va a ayudar pintándonos una máquina para hacer un bloque para así poder probar la pasta que obtengamos de lo que vamos a ir probando. Sabemos que contamos con la ayuda de la comunidad y la familia para ayudarnos en este proyecto. La pasta va a seguir cambiando y eso lo vamos a demostrar a través de nuestros mosaicos y bloques con culpa de la comida. Sabemos que nuestro proyecto tiene mucho potencial y por eso vamos a seguir adelante. Gracias. ¡Bella flor de color! ¡Bella flor de color! Yo soy Josefo Toniel, yo vengo de la Escuela 277 de Balcheta. Nuestro corto es Stop Bullying. Relatamos la historia de muchas personas que realmente sufren del bullying en nuestra escuela, porque yo lo veo bastantes veces, bastantes. De esta gente pegándose, insultándose, muchas cosas. Pero en mi mente siento que es como toda una ironía hacer un video para fomentar el no-bullying y al final que nosotros seamos los que estamos produciendo el bullying. De personas así que están como que siendo abusadas por los otros. No solo psicológicamente, sino físicamente. Por su indiferencia, por su religión, por cómo son. No me costó grabar los audios porque no andaba bien el micrófono, porque me oía mucho, porque no me salían o porque no tenía la voz. Muchas cosas. Pero lo que más importa del video es que la gente lo escuche y lo entienda. No solamente que lo vea. Que le encuentre el significado me parece lo correcto. No que solamente lo vean y, ah, listo. Así no. Sí, me encantó y quisiera volver a hacerla realmente. Me siento como que reconocido acá. Aunque siempre me siento así, realmente. Yo soy Josefo Toniel, de la Escuela 277 de Balcheta. Y los invito a ver nuestro corto Stop Bullying. Nadie debe discriminarte por tu aspecto físico, por tu comportamiento, por tu raza o religión, por tu estatus social o tu identidad sexual. Todos nos merecemos respeto y buenos tratos. Somos la Brigada Anti-Bullying. Somos la Brigada Anti-Bullying. Somos la Brigada Anti-Bullying. Somos la Brigada Anti-Bullying. No hay que confundirse porque la cosa es tal Si en forma permanente te hacen sentir mal Son ejemplos de acoso, compartir o publicar Rumores, fotos, videos con el fin de avergonzar Nunca te sientas solo, alguien te ayudará Ya tú sabes, ya, ya, ya Es lo que te canto, ya, ya, ya Gracias cuando sos víctima de acoso escolar Debes pedir ayuda para poderlo parar Buscar el inconfiable, docente, hermano, padre Conta que estás viviendo pa' no seguir sufriendo Debes pedir ayuda para poder parar Ya, oh, 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 oh Ya tú sabes, ya, ya Es lo que te canto, ya, ya Confías y quedas atrás, esta pura realidad Nunca te sientas solo, alguien te ayudará Lucha contra el acoso, tenés siempre presente Que abusar de la gente no te hace más valiente Ya, abusar de la gente no te hace más valiente Oh, 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 oh Ya, ya tú sabes, ya, ya, ya Es lo que te canto, ya, ya Es el cuando sos víctima de acoso escolar Debes pedir ayuda para poderlo parar Buscar el inconfiable, docente, hermano, padre Conta que estás viviendo pa' no seguir sufriendo Lo que estás viviendo pa' no seguir sufriendo Ya, 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 ya Siete de cada diez niños del mundo Sufren algún tipo de violencia en etapa escolar El bullying daña psicológicamente a las personas Todos nos merecemos una infancia feliz y saludable El bullying no solo es problema en los establecimientos educativos Los valores comienzan en casa El bullying no solo es administró No todo el futuro es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.